En junio, Fox Premium nos trae desde Francia lo mejor de la Fórmula 1. Tras una pausa de más de 10 años, el Grand Prix vuelve al circuito Paul Ricard en la Castellet. La Fórmula 1 vuelve a Francia en el momento más caliente del campeonato. Si sos abonado D-Box y tenés Fox Premium, vas a poder disfrutar de la experiencia de la Fórmula 1 completa, en vivo y sin cortos comerciales en Fox Premium Action. En el canal 261 de D-Box y en alta definición en el canal Eventos 627 de D-Box. No te pierdas el Grand Prix de Francia en Fox Premium Action. Siempre con D-Box.